Con gran éxito se desarrolló la gran final del concurso de comprensión lectora Leemos que organiza el siglo de Torreón. A esta novena edición llegaron 144 estudiantes de 22 instituciones educativas públicas y privadas de la región, quienes se reunieron por la mañana de este viernes en un hotel de la ciudad para el desarrollo de esta última etapa. En el concurso de comprensión lectora Leemos, les damos la bienvenida a nombre de nuestros directivos. Para los y las participantes, las lecturas seleccionadas fueron digeribles y entretenidas, por lo que no dudaron en promover la participación a la décima edición. Para que puedan aprender mejor a leer. Para la maestra Francia Jazmín Murillo y las instituciones educativas, es importante contar con este tipo de espacios debido a que la lectura es otra forma de aprender. En la etapa final, estudiantes de tercero y sexto de primaria, segundo de secundaria y segundo de preparatoria, respondieron un examen con base en nuevas lecturas. El tiempo dado fue de 60 minutos, con opción de extenderse un poco más si así lo requerían. Los ganadores serán dados a conocer a través de la edición impresa de El Siglo de Torreón y los diferentes canales digitales el día 18 de noviembre del 2018. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría y se les dará un diploma de participación a todos los finalistas y a los profesores que los asesoraron. Tenemos tres primeros lugares por categoría. El primer lugar se lleva una consola, el segundo lugar se lleva una tableta y el tercero un paquete de libros y por ahí otros premios, pero en general todos tienen libros para que sigan leyendo, para fomentar la lectura en familia. A lo largo de nueve años han participado más de 15 mil estudiantes. Pues básicamente invitarlos al siguiente año, es la edición número 10, se va a poner mucho mejor. Ya estamos trabajando desde ahorita unas nuevas dinámicas para invitar a los niños, hacer la lectura más interesante y pues bueno, esperemos tener una mejor respuesta. ¡Gracias!